Buenos días a todos. Soy Leonor Martínez, la presidenta de la Asociación Ápice. Quiero agradecer vuestra presencia y que reconozcáis el trabajo que se hace en la Asociación para los Eternos Mentales. Estamos muy contentos porque hoy nos ha recibido también el presidente de la Comunidad Autónoma y la alcaldesa. Hemos expuesto nuestras necesidades y nos han prometido que las van a cumplir. Manifiesto Día Mundial de la Salud Mental 2023. Bienvenida y bienvenido al Día de la Salud Mental, en un año donde la Confederación Salud Mental España cumple 40 años, por los derechos por ti. En este día queremos poner manifiesto que la salud mental es un derecho inherente a la condición humana y que disfrute, no entiende de barreras ni de fronteras. Una sociedad con derechos es sociedad evolucionada. Sin embargo, lo que podrían ser una evolución natural hacia el bienestar de la común convierte en un proceso de deshumanización por causa de los conflictos bélicos, de la pobreza estructural y falta de oportunidades. Nos corresponde a todas las personas recordar que el derecho a la salud mental es expresión de una voluntad socialmente aceptada, porque solo será efectivo si los poderes públicos proveen los recursos necesarios. Dicho de otra manera, la falta de inversión en salud mental favorece la vulnerabilización de los derechos. En principio, el derecho a la salud mental tiene dos lecturas diferenciadas. Por un lado, el derecho al bienestar y a la participación en una sociedad respetuosa con la salud mental, que ofrezca confianza en vez de discriminación, comprensión en vez de exclusión y paz en vez de miseria. Por otro lado, y toda vez que se ha experimentado un problema de salud mental, el derecho a un modelo rehabilitador universal, que ahonde en el potencial de las personas y en su proyección social, de tal manera que la desilusión se convierta en esperanza. Así, de la mano de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, le pedimos al Estado, trabajar por la toma de conciencia y el entendimiento de los problemas asociados a la salud mental. El estigma sigue dificultando la práctica de nuestros derechos. Procurar una cultura habitable para los niños y niñas, para que se desarrollen en un entorno de bienestar emocional. Garantizar la libertad y seguridad de las personas, así como su protección ante tratos degradantes. Entramos en un nuevo tiempo para la salud mental. Y las medidas coercitivas deben dejar paso a espacios de recuperación compatibles con la dignidad humana. Además, nuestras reivindicaciones por el derecho a la vida siguen teniendo plena actualidad. Y apostamos por que se lleven a cabo campañas de sensibilización y prevención del suicidio en el ámbito escolar, universitario y en la esfera laboral. Se trata de abrir canales de comunicación y de confianza, ya que a compartir los sentimientos nacionales no hay forma de ver la vida. El cuidado de la salud mental debe de ser desde un enfoque global y donde todos estemos implicados y todos seamos partícipes, o de lo contrario, mucha de la energía que se invierte no será tan bien aprovechada. Al final, todo lo que se haga en favor de la salud mental va a tener un retorno real, puesto que una sociedad con salud mental es una sociedad con bienestar, y una sociedad con bienestar, el ser humano, alcanza todo el desarrollo de su ser. Salud mental, salud mundial, un derecho universal. Muchísimas gracias a todos por escucharnos.